El asado acá es un corte que incide mucho en la canasta básica, junto con la carne picada, que es el otro también gran producto que tiene una incidencia importante. Entonces, la verdad que aumentó, yo ayer sacaba cifras cuando tú me dijiste que me ibas a llamar, y le han aumentado mínimo un 40% el consumo de carne en este mes. A raíz de esta iniciativa. Yo creo que esta iniciativa tuvo mucho que ver, porque realmente... Jorge, ¿cómo se compone la matriz de la cadena de ganados y carnes en Uruguay? ¿Cuánto se exporta y cuánto se consume a nivel doméstico? Bueno, es también inversamente proporcional a ustedes. Nosotros acá exportamos el 80%, en un momento el 70, en este momento se está exportando el 80% de la carne, y el 20% es el mercado interno. Uruguay siempre es un país muy exportador de carne. Nosotros, date cuenta que somos 3 millones y poquitos habitantes. Tenemos un montón de 12 millones y algo de cabezas de ganado. Nuestra gran producción es básicamente para la exportación. El mercado interno consume poco en relación a lo que se produce, y a eso tenés que agregarle que desde el 2017 se está importando carne en Uruguay, que el 2016 y el 2017 parecía una utopía. Hoy ya el 28% de la carne que se consume en Uruguay es importada. A ver, vamos por partes. ¿Cuánto está consumiendo? ¿Cuál es el consumo per cápita hoy en Uruguay de carne vacuna? ¿De carne vacuna? De carne vacuna anda en unos 47, 48 kilos. ¿Cómo están en estos momentos, Jorge, los valores de la hacienda? ¿Cómo? ¿Los valores de la hacienda cómo están en estos momentos? Y bueno, estamos en momentos de récord histórico. Esta semana la asociación de consignatarios publicó el novillo bordo especial 5, 38. 5 dólares 38. Acá el ganado se compra en dólares. No como en los países de la región que se compran la moneda del país. ¿Verdad?